¡Ehhhhh! Turqueta! ¡turquezo! Me vais a comer queso ¡Jaw, de algo racista! De algo racista! ¡Jaw! ¡Jaw, ruyy ... Tiene un cuchillo No, 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 no me mates No, 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 no No me acuerdo en ningún vídeo del ruido antiguo Sí, bueno, eso fue lo poder de nuevo Oh, qué mona, espérate Quiero ser como tú Somos tan iguales, deberíamos de casarnos, ¿a que sí? I'm Spanish, you're talking, you're taking the piss Que estoy cogiendo el piss, ¿dónde? No estoy cogiendo ningún piss, estoy cogiendo el piss ¿Cómo que Grinch le dieron un vídeo de troleo de Omegle del 2021? Te reviento la cara, te reviento la cara, te reviento la cara Te reviento la cara Me ha agarrado, me ha agarrado la oreja A ella le gustó, culiao ¿Cómo que Grinch? Se está riendo ella Me ha agañado todo Me ha jodido entero, o sea Puta ¿Pero qué anda el igual? Show me your tits I want to see some tits And you want to see some penis ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? No entiendo, o sea, no entiendo cuál es el puto problema Show me your tits Show me your tits La, 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 la Show me your tits Show me your tits Show me your tits La, 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 la Como me las enseña Me voy a correr Me estoy poniendo palote Me estoy poniendo palote No me acuerdo esta hueá, culiao No, because I think you need mental help Mental help Ayuda, metal Yeah, mental help Oh, demon del Gidar Hero Demon, culiao Está siendo pura hueá, eh, culiao ¿Qué es esto? Juliao, tiene 23, mierda O sea, esto no es malo Dios mío, eso es asqueroso ya, tío Eso es asqueroso ya, tío En Canadá hacéis esas cosas Yo tenía 23 años Sexy lady Miriam, weón Rusculiado, hijo de perra Deja el Skype ahí Para que la hueven Weón, ¿cuántos mensajes? ¿Cuántos agregados debe tener esta mina, weón? Piches Piches Déjame Ordeñarte Muu Muu Ya, vos conchetumare ¿Qué haces? Es el niño de John Es el niño de John No El niño de qué? Léjate Niño de John ¿Qué es un niño de John? ¿Qué es eso? Niño Puta la hueá ¿Quién pone la deña? Pueden poner la deña en el chat Espera Niño De John ¿Qué es un John, culiao? Miiiira El hijo de perra Se parecía siquiera A ver Ah, no, no, espera, espera, espera Se parecía siquiera Al niño de John Se parecía ¿Sabes que el cortecito está? ¿Sabes que el chat? Esto no es un racismo Una comparación Me da miedo verte Seguro que ahora sale tu madre por ahí ¿Estás bizco, hijo? ¿Qué te pasa? Está dando mal rollo No se mueve Hijo de puta Y tiene un ojo mirando ahí Y el otro a mí O sea, me está mirando directamente Y el otro está mirando algo ahí Seguro que hay algo ahí Hijo de puta Hijo de puta El chino no se mueve El chino no se mueve Qué boquita más pequeña Oh, una chilita Hola, chilita ¿Qué tal, chilita? ¿Por qué te quedas quieta, chilita? ¿Por qué todos los chinos se quedan quietos hoy? En serio Se quedan ahí Con la mirada perdida Están trabando algo Están planeando algo Contra el mundo ¿Queréis salir en un vídeo? Sí Vale, pero ¿Qué hora es? Estos curiosos están casados, man Chile, ahora ¿Qué hora es? Ah, las 2.20 Me refiero a que ahora están tan viejos Que ya tienen familia, chico Vale Vale, podéis hacer una cosa Si queréis salir en un vídeo Tenéis que gritar lo más fuerte posible Y despertar a vuestros padres, ¿vale? Venga 3 ¿Dónde estarán estos culiados? Están re orgullosos de salir de la hueá de Google 1 ¡Vamos! No Si queréis salir Si queréis salir en un vídeo Si queréis salir en un vídeo Tenéis que gritar lo más fuerte O sea, que dure El grito 2 segundos 1 2 2 ¡Han entrado los padres! Han entrado los padres ¿Quién ni siquiera gritó tan fuerte? ¿Aló? ¿Qué voy a ver? Bájenla, bájenla Bájenla, 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 no griten más No griten más ¿Es un país que se llama Suriname? O sea, ¿tenéis internet ahí y todo? ¿Qué cojones? Parece sacado de una película de acción Madre mía Jungla de cristal 8 ¿De dónde eres? De Bosnia Joder Me has mido aún ¿Qué chucha jungla de cristal? ¿Qué sabés? ¿Para veces hubo la gente? ¿Pareces cabreado, tío? ¿Pero es que...? ¿Por qué estás cabreado, tío? ¿El mundo no te ha hecho nada, tío? A lo mejor sí, tío Pero que sepas que te siento, tío Te siento aquí en el corazón, tío No me abandones, tío Yo te quiero, tío Estás viendo una película O sea, ¿qué cojones es eso de la televisión? No sé si lo que tienes en la cabeza ¿Está pintado? ¿O es pelo? Porque parece que te has echado tinta Ya, mucho, culiao Mucho, girl Mucho Echa, dejen parar